El drone espacial secreto X-37B volverá a los cielos en mayo de este año con un sistema de propulsión experimental. El misterio del drone espacial secreto no tripulado X-37B ha desconcertado a expertos militares durante décadas. Las diversas teorías respecto a la aeronave han ido desde que era un bombardero espacial listo para atacar, hasta que se trataba de una sonda secreta capaz de atacar satélites espías enemigos. Ahora, en una revelación sin precedentes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha revelado detalles sobre la última misión del X-37B, que debe despegar el próximo 20 de mayo. Se sabe que el avión no tripulado X-37B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha realizado tres misiones secretas hasta la fecha, alrededor de la órbita terrestre. La nave espacial se parece al transbordador espacial de la NASA, pero es mucho más pequeño. El décimo, 37B tiene aproximadamente 8,8 metros de largo y 2,9 metros de altura. Tiene una envergadura de poco menos de 4,6 metros y pesa 4,990 kilogramos. Estamos investigando un sistema de propulsión experimental para el X-37B en su cuarta misión afirma el capitán Chris Oiler, portavoz de la Fuerza Aérea. Spaceflipnow.com reveló que se trata de una prueba de propulsión eléctrica. Un experto declaró al periódico Daily Mail, que el avión no tripulado probablemente será utilizado para probar tecnologías que incrementen las capacidades de espionaje de los Estados Unidos. El décimo, 37B es demasiado pequeño para llevar personas a bordo, pero sin embargo dispone de una bodega de carga similar a la de una camioneta, que es lo suficientemente grande como para transportar un pequeño satélite, aunque nadie conoce exactamente qué uso se le está dando a la aeronave. Se han extendido cuatro teorías conspirativas sobre el uso que se le da al X-37B. La teoría principal es que se trata de un vehículo espía. Otra teoría menos probable es que se podría tratar de un bombardero espacial, algo que los expertos califican como muy poco probable. Otra teoría afirma que su misión es capturar satélites. Esta actividad sería fácilmente detectable, por lo que es poco probable que permaneciera en secreto. La última teoría sería que el X-37B despliega satélites espías. En lugar de destruirlos, la teoría sugiere que la órbita del drone espacial coincide con la órbita en la que los satélites desplegados funcionarían mejor para espiar a otros países. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte no te olvides de activar la campanita de notificaciones.